¿Cuál es uno de los procedimientos que puedes seguir para hacer cajones de madera? Bueno, en este vídeo te cuento cómo puedes realizarlos, así que te invito a quedarte a ver la siguiente información y bienvenido a otro vídeo más de este canal Artist Talk. Vamos a comenzar por tomar las medidas a las que va a quedar el cajón. La primera medida será la del fondo del cajón. Para ello vamos a tomar como referencia el fondo del mueble y también la medida del largo de las correderas. Esta medida tiene que ser en múltiplos de 5 a partir de 25 centímetros. Por ejemplo, si tu mueble tiene 45 centímetros de fondo, puedes ocupar correderas de 40 centímetros de largo. Es recomendable que la medida de la corredera siempre sea más corta que el fondo del cajón. La siguiente medida es lo alto del cajón. Para ello, al espacio interior donde irá el cajón, le vas a quitar un centímetro a la parte de abajo y después le vas a restar el grueso del tripli que utilizarás de fondo, el cual puede ser de 4, 5 o 6 milímetros y por la parte de arriba restarás un centímetro y medio. Por último, la medida de ancho. A la medida total interior, le vas a restar 1.25 centímetros de cada lado, que es el grueso de las correderas. Una vez obtenidas estas medidas, vamos a comenzar a cortar los tramos de madera. Para ello, puedes ocupar tabla de pino de media pulgada o tripli o MDF de 9 o 12 milímetros. En mi caso, estoy usando tripli de pino de 9 milímetros. Lo primero que vamos a cortar son los laterales del cajón. Y ahora, uniéndolos, vamos a restar el grueso de estos dos juntos a la medida de ancho del cajón para poder cortar tanto el frente como la parte de atrás del cajón. Una vez obtenidas estas cuatro piezas, las unidas colocando la parte del frente y la parte de atrás del cajón entre los laterales, formando así un cuadro. Para unirlas, utiliza pegamento. Y en mi caso, estoy ocupando una pistola de clavos con medida de una pulgada. Después de armar los cuadros, ahora vamos a cortar el fondo del cajón. El material que estoy usando para el fondo del cajón es tripli de pino de 5 milímetros de grosor. Para cortar el fondo, toma la medida del cuadro tanto de ancho como de largo, aumentándola a esta medida 5 milímetros de sobrante. Para colocar el fondo del cajón, puedes ocupar una escuadra. Es importante que el cajón quede cuadrado. Lo que hago es colocar la escuadra y sujetarla a la mesa, con el fin de apoyar el cajón en la escuadra y de esta manera sus lados queden a 90 grados. Ahora colocamos pegamento y colocamos el fondo del cajón, asegurándonos de dejarlo a ras por donde marca la escuadra. Después lo clavamos por todo el perímetro. Ahora solo le quitamos el sobrante con la ayuda del router y la broca recta. Así el fondo del cajón nos queda a ras de las paredes del mismo y también nos ayuda a dejar la escuadra. Lo siguiente será ahora colocar las correderas. El tipo de correderas que uso son tipo europeo. Primero colocamos la parte de la corredera que va en la pared del mueble. Para ello trazamos una línea dejando un centímetro por la parte de abajo del espacio donde irá el cajón. Y esto debes hacerlo en las dos paredes donde se sujetará el cajón. Ahora, sobre esa línea colocamos la corredera. Para fijarla te recomiendo marcar los agujeros alargados por si ocupas ajustarlas un poco y después hacer una previa perforación. Ahora, con los agujeros más exactos puedes fijar las correderas. Luego colocamos la parte de la corredera que va en el cajón. Estas las vamos a enrazar por la parte del frente del cajón y entonces las fijamos. Entonces introducimos el cajón y nos aseguramos de que este se desplace de manera correcta. Finalmente, después de armar y colocar los cajones falta solo colocar las tapas. En este caso las tapas van sobre el borde del mueble. La medida de las tapas depende de cuánto del borde del mueble quieres que cubra tanto a lo alto como a lo ancho. y con el cajón colocado y con el cajón colocado sobreponemos las tapas. Lo retiramos y fijamos las tapas. Y así es como terminamos con la hechura de los cajones. Este es un procedimiento que puedes seguir para hacer tus propios cajones. Si te gustaría saber todavía más a detalle cómo calcular las medidas y procedimiento, a lo largo de este video te dejé varias etiquetas de videos que puedes consultar. Pon el momento, esto sería todo. Ahora, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y regalarme un like. Y también, no olvides compartir esta información con tus amigos. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.